Alrededor de 150 elementos de seguridad se manifestaron esta tarde afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e interpusieron una denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública Municipal, Edgar Beitia. Y poner la denuncia en contra del señor Beitia, del secretario municipal, para que estemos protegidos con las represalias que él está teniendo en contra de nosotros. La causa de la demanda se basa en ciertas represalias que ha cometido el secretario en contra del cuerpo policíaco. Así lo informó Adriana Álvarez, policía municipal. Una de ellas fue el que quisieron levantar el hijo de un compañero. Ayer a las 9 y media se citó 10 unidades con 4 elementos cada uno, donde se les estuvo detenido de 10 de la mañana a 12 de la mañana para que no fueran al plantón que tenemos en la presidencia. Entonces las amenazas ya están pasando más. Hasta ahorita eso sabemos del hijo del compañero que quisieron levantar. Adriana Álvarez dijo que hasta el momento no han recibido respuestas favorables a sus inconformidades, por lo que el paro de labores continuará de forma indefinida. Con imágenes de Alejandro Uribe. Reporto para Nayarita en síntesis. Viana Lamas Corona.